¿Qué es la Fundación LSE Incluir? Efectivamente, para acompañar este año a la Fundación LSE Incluir, que ya viene hace varios años trabajando en la fiesta del chamamé, haciendo su aporte para eliminar barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad. En este caso, el INADI, junto con el Instituto de Cultura, firmamos un acta de compromiso donde se busca garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, a todos los eventos públicos y culturales, como así lo dicta la Convención y la ley también de discapacidad. Así que, bueno, en este caso el INADI va a acompañar a la Fundación LSE Incluir y al Instituto de Cultura en el aporte de la lengua de señas para el horario de proyección televisiva de la fiesta del chamamé.